Soy abogada y periodista, bueno, actualmente estoy de licencia, pero yo trabajo en el Congreso de la República, he trabajado en el Congreso de la República algo de 10 años ya. ¿Como abogado o como periodista? Como abogada, igualmente en el Parlamento Andino, y antes en la Secretaría General de la Comunidad Andina, y un poquito antes he desarrollado trabajos en medios de comunicación, he estado en CPN y en las ciudades de Cusco, bueno, casi todos los medios de comunicación de Cusco. Qué bien. Bueno, entonces está de licencia, ¿por qué ha decidido incursionar en este reto político? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? En realidad no estoy incursionando, yo hago política desde toda mi vida universitaria, ha transcurrido mi vida universitaria entre la academia y algunas actividades extracurriculares, como el teatro, la literatura y la política, a la que me he dedicado con absoluta pasión y siempre de ese lado del progresismo de la izquierda. Acepto esto, la participación en la plancha presidencial del actual congresista Jude Simón, plancha que también integra la congresista Rosa Mavila, porque, bueno, en principio porque tenemos coincidencias programáticas, pero además porque hemos, todo el año pasado, sido parte de la constitución de lo que fue UNET por otra democracia, que fue un intento bastante interesante para concretar la unidad de la izquierda, que al final no se concretó, no se hizo, pero nos parece un hito fundamental que en algún momento tendrá que dar sus frutos. Ahí nos hemos conocido con el señor Simón, con su dirigencia y con sus militantes también, y ha surgido una serie de puntos concordantes programáticos y aquí estamos. ¿Llegaron a participar ustedes en esto que se denominó Unidad Democrática y que hubo elecciones internas y todo eso? ¿Quién habla no? Pero sí algunas organizaciones que intentaron participar en UNET, constituir UNET, lograron tomar parte en Unidad Democrática. Creo que en Unidad Democrática, la participación en Unidad Democrática, así es, así es. Él estaba como una de las propuestas. Es una pena que la izquierda otra vez no pueda juntarse, ¿no? Es una pena. Pero es un proceso, yo lo veo con mucho optimismo. Pero es un proceso que dura demasiado. Así es. Desde la época de Barrantes, fíjese, es un proceso larguísimo y no terminan de entender que hay que asumir actos de desprendimiento y la unidad, por sobre todo. Eso es lo que falta. Desprendimiento. Actos de desprendimiento. Eso es lo que nos falta.